A ver chicos, a ver, muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenido a un nuevo video Es que mi suerte está de puta madre últimamente Pues el video anterior me salió una espada de Caín Pues la tengo cuatro veces, o sea que No me interesaba ni de coña, aunque sea buena Ni de coña Y que vamos a hacer en este video, pues lamentarnos un poquito de mi suerte Pues, como ven, tres igursos Vamos a ver Me salieron en total, fueron seis igursos La cosa como son, es increíble Quería un igursos para subirlo al 105 Pues nada, Susan Point dijo, pues quieres un igursos Pues te doy seis, te doy seis igursos Y vas a decir, ¿por qué seis? Pues ya estoy extrayendo uno más aquí Pues, seis putos igursos Es que es increíble No me salió el mítico Pues no le podría hacer la review, lamentablemente Pues gasté unas gemitas, como ven Gasté como algunas cien, más o menos Pero bueno, es lo que hay chavales Por lo menos lo intenté Seis igursos, un criotán y dos ouros Nunca, nunca el puto mítico Pues nada, lamentando un poquito mi suerte Hay un evento en Monster Boot Por lo que veo que, bueno, no me interesa mucho La verdad, no te voy a mentir Pero ese, ¿cómo que se llama? El de tierra ese que tiene mega provocación Hyperia, está bastante bien, ¿eh? Si no tienes monstruos de tierra, bueno Hyperia es una muy buena recomendación Pues, ¿qué hay por aquí? Pues, nada Celula de Chiron, pues Es lo que hay Es lo que hay Pues no hay nada, ¿eh? Crecimiento bestial Que no lo he completado todavía Pero puedo completarlo, lógicamente Y nada Vamos a abrir dos cofres de Teddy Bueno, yo le digo cariñosamente Freddy Eh, de Teddy De Teddyverse A ver, ¿qué creen? ¿Cuántas células creen que me van a salir en esta vaina? Pues, cuando me salió la 70 Si no me equivoco Yo lloré como un niño Porque pude hacerle la review Y por cierto Lo estoy creando Creando, lo estoy creando Así que está bastante, bastante bien Pero si me ayudan aquí Puedo arranquearlo al 110 O sea Vamos a ver Mi suerte Ayer O en un momento Literalmente Porque estoy grabando este video seguido Pues Fue bastante mal Espero que en este video cambie Y que me den 200 células Para poderlo subir del tirón Pues nada, chicos Vamos a rezar al dios Arceus Arceus, el dios Arceus Es el Pokémon Dike, Dios Desde Pokémon Lógicamente, cuarta generación Y a ver Que me sale Porque Lo quiero tener al 110 Lo quiero tener al 110 Teddy Bien 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 Carajo Por fin Por fin Dios Suerte Arceus Gracias No, no Arceus no Dios Gracias 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 Estoy Muy Pero muy Agradecido Este monstruo Depende mucho Del daño físico Porque ya que no tiene Daños de tortura Es un En su grupal Ni individual Si no mal recuerdo Pues depende mucho De su De su fuerza base Entonces Al estar rankeado Pues lo vuelve mejor Lógicamente Pues nada 200 Creo que estoy de suerte Si me salen otras 200 Es que flipo Si me salen otras 200 Es que yo flipo Vamos a ver Abrimos el otro Y es que ya estoy emocionado Ya estoy emocionado Ya estoy emocionado Me cago en todo Yo sabía Pero bueno Por lo menos tengo para rankearlo Que es lo que cuenta Tengo una risa De par en par Una risa de par en par Me cago en todo Es increíble Y nada chicos Dentro de 15 días Me voy a comprar Una Wii U Una Wii U Voy a ver Como hago Para grabar Los juegos Y subirlo al canal Porque Realmente ya Juegos de móviles Pues Se hacen muy repetitivos Porque hay muy pocos buenos O sea No subo Mario Kart Tour Porque se me haría complicado Bueno De un punto de vista Porque primero El teléfono Es vertical O sea Derecho No es de lado Como jugamos Monster Legend Y en Youtube Se viera como una puta mierda La verdad O sea Se viera del video ancho Y la pantallita finita O sea No sería llamativo Diría yo Se vería feo Bueno En mi punto de opinión O sea Las cosas como son A ver Este combate Está bien ganado Es que con este equipo Yo me chingo rápido Los míticos O sea Las cosas como son Las cosas como son Pues tampoco Hostia Otro cofre Teddy Bear Es que me quieren Me quieren hinchar A células De Teddy Bear Después que lo tengo Que casi llore Y nada Por mi yo no me quejo Si lo puedo subir El 120 Atento a dicas risas Y chistes Pues mucho mejor Mucho mucho mejor Me activo recuperaciones Pues Se la crea muy listo El chaval Lo que no sabe Que la maldición Se lo va a chingar Poquito a poquito Y le voy a hacer La misma moneda Yo pago con la misma moneda Si me pones recuperaciones Te pongo recuperaciones Si me pones noqueo Pues te pongo noqueo No pasa nada Chaval Pues te quiero Te quiero Mijo Te quiero Uff Estoy medio tontito Estoy medio tontito Y vamos a ver Que tal se da Esta vaina Creo que a este chaval Hay que matarlo primero Porque Jay Peria Está controladísimo Y bueno Murió 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 Y nada Este chaval va a morir ahora Bueno Iba a morir ahora Pues nada Lo chancía Para que vea Que soy muy buena gente A ver Otro muerto A ver Me gustó Este opening O 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 Teddy Bear La verdad Me salen esos cofres nivel 1 Y es que me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Chaval Uff Chavales Me creen Que Creen recomendable Subir Mi báculo de puncit O sea Yo ahora mismo No le veo un Como te digo Como que se dice esta vaina Un uso muy contundente Actualmente Con las reliquias que tengo O sea Quita energía Que bla bla Le quita la energía máxima Oye Le quita la energía máxima Hasta un mítico O sea Que Un mítico del 150 Le quita la energía máxima O sea Que va bastante bien Si Pero Actualmente Eso no No me favorece mucho Porque Como yo tengo El equipo esquivaria Pues A otros Si Verdad Un ejemplo Para Pelear Contra ese Haze A otros Le quedaría bastante bien Quitarle toda la energía Pero Al mi equipo Tener esquivaria Y armor Closer De fuego No me lo van a matar De un golpe Y menos Haze Porque ya tiene grupales De fuego ¿Entienden? O sea que sería débil Pues Por eso es que yo veo Como que no sería muy Pero muy Interesante Subir el báculo De Pancit Aunque sea un báculo De puta madre Lo digo Un báculo Muy Pero muy bueno El mejor báculo Del juego Pero no veo El uso tan contundente Hoy en día Eso es lo que quiero decir Porque tampoco Me vayan a haitear Tampoco me vayan a haitear Por cierto El equipo está un poquito dormido Porque como acabó la carrera Pues Estamos relax Estamos de putas y barcos Literalmente Y nada La carrera Terminó bien Terminó bien Me gustó O sea Llegamos rápido Al objetivo Que es Lo que cuenta Y resolvimos Le hice la review a Tavora Creo que ya muchos la vieron Y nada Hoy en día estoy Estoy subiendo A los míticos Que nunca subí Pues tenía a este Subí también A Dr. Was Y nada chicos Pues Tenía mala suerte Con 6 igursus Pero Dios me recompensó Y me dio 200 200 Son 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 200 Madre mía Prometido Siento Que es bastante Bueno Y nada chicos Espero que este video Pues va a durar Menos de 10 minutos Pero es lo que hay Si es así Apoyad con una manita arriba Que siempre Siempre se le agradece Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias.